hola amigos de youtube por acá les habla su colega pablo fragatino gamer hoy seguimos con el juego medieval 2 la campaña de la orden teutónica bueno como ven estamos en el año 1264 y las facciones del juego la orden teutónica dinamarca los grosos polonia sacro imperio romano noruega y los mongoles bueno tenemos alianza con polonia tenemos alianza con el sacro imperio romano y estamos en guerra bueno estábamos en guerra con lituania que en el vídeo anterior logré destruir la facción y la última ciudad que les quedaba era minsk pero les destruido sale les mate el rey y con eso se acabó el linaje completo de la facción de lituania así que ahora nos disponemos a atacar la ciudad de bisbee que está bajo la facción de los rebeldes que tenía una flota que venía con un ejército vamos a ver cómo nos sale la batalla y bueno vamos a saltar a la ciudad de bisbee veremos los detalles de las tropas enemigos por aquí dice que son caballeros feudales imagino que sea caballería pesada esto es caballeros con gota de malla caballería ligera bandidos vikingos esto es infantería pesada tenemos milicia de ballesteros y tenemos campesinos o sea son infantería ligera bueno vamos a iniciar entonces el asalto recuerden que las tropas de de la facción de de la orden teutónica no tiene voz así que iniciamos el despliegue nos alejamos un poco de de la puerta para que los arqueros en este caso los ballesteros no nos afecten nos traje unos cuantos piqueros vamos a quitarle la habilidad de formación en murallas traje bastantes lanceros es que no sabía qué cantidad de tropas había en esa ciudad de hecho reuní un gran ejército bueno vamos a ver el detalle de las tropas esto es infantería pesada lanceros tenemos piqueros caballería arqueros y por último nuestra arma de asedio que es la catapulta listos vamos entonces a iniciar el asalto bueno ellos tienen tropas pegadas a la muralla yo voy a acelerar un poquito el tiempo para que ellas abandonen vaya esto es como estrategia no damos chance a que las tropas de ellos abandonen las murallas para cuando nuestras tropas logren penetrar el portón sus tropas no estén aquí atrás y entonces las torres de asedio las torres de las murallas no nos ataquen y no tengamos pérdidas considerables bueno los primeros disparos malos vamos a acelerar un poco la disparo a la catapulta a 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 post a a a venir con los lanceros una vez abierta la brecha si hubo una que le dio pero la otra no ven entonces sus tropas están allá atrás en la plaza en el centro de la ciudad y eso nos da ventaja a correr y posicionarnos aquí detrás de las murallas de ellos para que así los ballesteros no se suban a los muros y nos disparen nada que no hay manera que les den a mi no me gusta dispararle a la muralla ya que supone sobreaviso a las tropas enemigas y ellos van entonces a marchar hacia acá para proteger la brecha que se va a abrir aquí en la muralla y entonces va a ser un poco difícil enfrentarnos a ellos cuerpo a cuerpo y a a a a a a a Completo, vamos a viajar Por poco nos quedamos sin bala Bueno, ahí va nuestra caballería Y nuestros lanceros detrás Bien, ya penetramos las murallas Ahora hace falta que los lanceros acaben de llegar Y rápido nos posicionamos Aquí hacemos un cuello botellero Si realmente vienen a caballería adelante Vamos a quitar todos los lanceros para que no les diparen Vamos a quitarlos tan palaceros para que no le disparen Si realmente vienen a caballería delante por gusto y entonces a esta caballería que tenemos en las esquinas vamos a intentar posicionarnos en que los arqueros de ellos los ballesteros están allí bueno los jinetes es una locura enfrentarlo contra los lanceros esos son pérdida rápida vamos a ver si aún siguen aquí estos son bandidos campesinos bandidos y que se hicieron los... ah marcha atrás vamos a ver si no, no creo que los ataquemos están ya muy muy lejos vamos a traer estos lanceros para acá ahora cuando esto, ahora sí, vamos a avanzar ahora con una caballería para cogerlos por la retaguardia bueno las milicias de ballesteros vinieron y bueno le enfrentamos aquí a los ballesteros para que no nos disparen no hace falta que estos lanceros lleguen eso es una guerra de gaste hasta que no lo hagan a subir ahí está bien vamos a ver nuestra caballería aquí queda infantería y quedan los caballeros federales no sé si arriesgarme vamos a ver si nos sale bien esta jugada bueno ya los ballesteros se van no voy a sacrificar a estos rinetes por gusto vamos a dejarlos ahí y a estos lanceros si los lanzamos completamente completamente vamos a atacar a estos por la retaguardia que de seguro les va a bajar la mujer es abrumador completamente abrumador hay alguien por aquí que viene estos son campesinos si están aquí mirando a esta caballería vamos a echarle un poquito para atrás y estas milicias todavía siguen provocando vamos a avanzar entonces no sé pero su jefe se fue de aquí a la plaza anda por aquí otro pero los hagan estos de infantería también andan por aquí han regado no sé si los atacó por la retaguardia y logro bajarle la moral y logro bajarle la moral no sé vamos a ver cómo sale no sé ya paramos ya que verdad si hay una temera calentos Se quedan por ahí. No, 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 no. Bien, aquí lo que vamos a hacer es, si es que ellos no se abalanzan antes, vamos a atacar desde el centro para entablar un combate cuerpo a cuerpo. Me imagino que a lo mejor la caballería también avanza, entonces como esta, con estos lanceros vamos a voltearles por el lado izquierdo y con estos otros lanceros por el lado derecho y cogerlos en el medio. Vamos a ver. Bien, la caballería de ellos no se movió, no importa, vamos a avanzar nosotros. Si se atreven a atacarlos, son lanceros a fin de cuentas. A fin de cuentas. Vamos a atraer a nuestro líder para que levante un poco la moral. Bien, ahí van a lanzar los ataques. Y ahora los vamos a volar la caballería de esa misma caballería. Chomper muy bien. caen rapido matamos a su líder o al gobernador en este caso o general completo bien seguimos avanzando y el último jinete ahora nos enfrentamos a los campesinos a los campesinos a los campesinos a los campesinos y el último cayó muy bien victoria para la orden de autónica tomamos la ciudad de Bisbee saque al población y listo bueno amigos de youtube muchas gracias por haberme acompañado durante estos 20 minutos los invito a suscribirse si aún no se han suscrito perdón y nos vemos en otra próxima batalla hasta luego hasta luego y y y y y y